la aguaza bueno, aquí ando mi gente en la montaña siguiendo al loco Juanito esta ando bien y aquí vamos a darle, estamos en Pine Flat primera vez que vengo vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle no más voy a decir que hola mi gente, ya tu sabes, DJ Tony directamente a la montaña, aquí tengo a Juanito que cabrón llevaba tiempo invitándome para venir y no podía, pero al fin se dio, se dio la oportunidad y un millón de gracias por invitarme a Juanito, aquí estamos en Pine Flat en Tijeras, aquí estamos ahora en el área de Pitnick, bien bonito, primera vez que vengo aquí, this is my first time that I come up here to Pine Flat on Tijeras, one of the Tijeras trail, and got my friend Juanito, he's got my friend Juanito, he's in the house tonight, so he's riding a Niter, so pretty nice bike, cabrón he's pretty fast, he's got me like going uphill, so ahí nos vemos, DJ Tony, aquí en la casa, directamente a las montañas se ve todo esto aquí ahora que estamos aquí vamos a ver todo esto, mira esta es pura bajada, hay unas cuantas subidas, pero no hay que subir mucho ok vamos a darle, Europa, luego de tarde aquí hay un cuidado, mejor ah, vamos a hacer ah, bueno, hay que subir ah, bueno, hay que subir, ahí hay que subir ah, bueno, hay arriba ah, bueno, hay que subir, ah, bueno, hay que subir ¡Oh! ¡Ah, cabrón! Ahora sí venía enganchao. ¡Ah, cabrón! 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 Y aquí vamos descendiendo, Juanito adelante guillando. Ya tú sabes, mi gente. ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y este va a andar? ¡Más alierto, hermano! ¡Oh, fuck it! ¿Le vamos a ir? ¡Es más largo! ¡Ah, ok! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! You want to get better? That's what you need to do. Follow somebody. Especially somebody faster than you. You get better. Close. Se están haciendo brujería a la buena ahí. ¿Haciendo brujería? ¿Digo yo? ¿Yo? ¿Sí? Nice. ¡Garán! Y pedalea, mami, pedalea, toma No, hicimos bien, bro, ya se acabaron, ¿no? Vamos a ir a otro pedazo para grande, Tony ¿Qué? No, porque tuvieron que ir a un lugar donde nunca venía aquí, Tony ¿Qué? No se preocupan, estamos en un dazo, ¿no?